Hola amigos, soy Claycam, bienvenidos, estamos en un nuevo video del mundo jurásico En esta ocasión vamos a hacer a este de Zumgaripteros Nombres raros de estos malvados, de este pajarraco, pero se ve bastante genial Lo vamos a llevar hasta nivel 40 y ya tengo, ya tengo el primero a nivel 20 Esta es la primera fase Vamos a ver este pajarraco, casi no he hecho a nivel 40 de estos malvados pajarracos Se ve bastante genial, vamos a alimentarlo, necesitamos uno más Vamos a alimentar este otro, vamos a darle, ahí va Me gusta, se ve que se va a poner bastante genial La verdad que estos pajarracos que no tienen ni cola se ve bastante bien Vamos a ver, vamos, vamos, ahí está, tenemos el primero a nivel 20 Este es el aspecto que va a tomar para llevarlo hasta nivel 20 al malvado Ahí está, se ve bastante genial, casi lo estaba vendiendo Tenemos dos, tenemos dos, vamos, necesitamos dos más Vamos a llevarlo, ahí va, se ve bastante genial en el nivel 20 No está nada mal, ahí está el malvado Bueno Ah, qué bien, no puedo creerlo Este va a ser el de nivel 30 Tres estrellas, sí, se ve bastante genial Va a ser un Un animalucho bastante genial Se va a ver bastante padre este pajarraco malvado Y bueno, estoy aumentando un poco más los dólares Porque el flaco me está ganando bastantes eventos Y ha estado ganando un buen de De dólares Y comida, estamos al máximo Ya no se puede más, solamente hasta ahí Qué bien, ahí está, se ve bastante padre Vamos a checarlo, vamos a verlo de más cerca Quiero ver a este pajarco Ah, qué bien Qué bien, qué bien Se ve bastante padre este animalucho Qué bien se ve Súper genial Vamos a ver cuando tenga el nivel 40 Qué tal se puede poner este Ahí está Ah, malvado Se duerme el malvado Ahí está Ah, bueno También ataca Sabe atacar Se ve bastante genial Me gusta, me gustó Vamos a alimentar a los demás Después de hacer a este a nivel 40 Vamos a estar en el evento de jefe mundiales Dudún Dudún mortal se llama Es como un tipo de gallina diabólica Así que vamos a enfrentarnos a ese A ver cuántas veces lo puedo derrotar Pero bueno, quería hacer a este malvado Hasta nivel 40 Y se ve que está súper genial Me gustó Ahí está Como dije Este es el de el nivel 20 Vamos por uno más Ahora que estoy aumentando Los más de nivel Se está poniendo Estoy aumentando un poco más de nivel Bueno, necesitamos un malvado de esto más Ahí está Vamos pajarraco Ahora sí Necesitamos los dos Vamos Lo bueno que el flaco me anda ganando un buen de dinero La verdad que el flaco Para los combates Es mucho mejor que yo para jugar Sabe bien todos los críticos Y bueno, casi a mí En la verdad que me gusta conseguir Todos los dinosaurios Dragones Monstruos de todo Pero casi nunca me fijo Cuáles son los críticos Ni nada Ya que casi nunca combato Pero aquí sí es Combatir sí o sí Porque si no combates No puedes No puedes ganar Muchos recursos Y acá como ven Tengo muchísimos recursos Tengo un nivel bajo Pero yo solamente vengo Y recolecto el oro Recolecto el oro Y siembro comida Y bueno, eso es lo máximo de comida Ya no se puede añadir más Oro Todavía se puede Vamos Vamos a A evolucionar estos malvados Para hacerlo hasta nivel 40 Estamos cerca de hacerlo a nivel 40 Se ve bastante genial Me gusta como Como se le mira La trompa Y esos ojos rojos Que se le ven ahí Azul Se ve bastante genial Me gustó Vamos a ver en el nivel 40 Que tal se pone Este animalucho Pajarraco malvado No fue mucho para pagar Vamos Esta es su última Bueno La evolución para nivel 30 Que bien Se ve bastante genial Ahora sí Tenemos Dos a nivel 30 Solamente hay que alimentarlos Hasta nivel 30 Ahí está Poder no va a tener mucho Solamente hasta ahora Tiene 221 De vida Y 80 84 De fuerza Nivel 21 Vamos a llevarlo Vamos a ver Que tanto están ahora Bueno No va a ser tan fuerte Pero que bien Se ve bastante genial No va a ser la gran cosa Pero bueno Cuando salga eventos Donde se puedan Poner a estos Seguramente Voy a tener más posibilidades De ganar Porque Tengo muchísimos dinosaurios Pero todos al nivel Mínimo Así que no Casi no los he subido De nivel Por eso es que ven Que tengo muchos recursos Y todo Y Un nivel bastante bajo Por ahí me dicen Claycan Haces hack No, no hago ningún hack Es que este juego Tiene como dos años Que lo estoy jugando Solo que no subo No termino las misiones Y no me dan experiencia Para crecer de nivel Solamente vengo Recolecto Gano eventos No me gusta subir mucho A los monstruos A los dinosaurios De nivel Porque después Se pone mucho más difícil Para ganar los eventos Entre más fuertes Los tenemos Más fuertes Nos salen Así que Ahí está el pajarraco malvado A nivel 40 Se ve súper genial Vamos a echarle un ojo Así que por eso No quería subir de nivel Pero el flaco me dice Ya sube los de nivel Para que tengas mejores Se vea mucho mejor Tu Tu mundo jurásico Y bueno Ahí está Con estos animaluchos Se ve mucho mejor Y bueno También que Voy a poder subir Más de nivel Y seguramente Conseguir más cosas Pero bueno Ya estoy subiendo Porque ahora Tengo muchísimos Dinosaurios Y comida Tengo muchísima Para hacerlos Hasta el nivel máximo Y no hay ningún problema Oro También tengo un buen No he recolectado Mucho oro Tengo todo Para subir de nivel A todos los Los dinosaurios Y estos pajarracos Que quieran Eso es lo que quería Primero me gusta Conseguir todos Todos los recursos Tener bastantes recursos Y luego empezar A subirlo Porque cuando me salgan Fuertes Entonces no tendría Posibilidades Pero ahora Con tantos recursos Pues ya puedo Subirlos Y este animalucho Se ve bastante genial Vamos a ver Ahí está Qué bien Me gusta Me gusta Y se ve Súper genial Ahí va Vida Bueno Vida 300 Casi no tiene mucho 325 124 Para Para atacar El golpe Que puede dar Y gana Un buen de oro 4000 Gana bien Gana bien De oro No está mal Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah bueno Se me había olvidado Todavía hay que llevarlo Hasta nivel 40 Hay que alimentarlo Y ahí va el malvado Qué bien Se ve súper genial Este animalucho Malvado Me gusta como se ve Así quisiera tener En Dragon City De comida Como tengo aquí Sin límite Hasta full Está full de comida Aquí Creo que no me lo voy a acabar Ni aunque suba Todos estos dinosaurios De nivel Pero bueno Ahí es un poco más difícil En Dragon City No es tan fácil conseguir Vamos a ver Me parece que a este Todavía no lo tengo listo Así que vamos a dejarlo Por ahí Y vamos A los ataques Ahora sí Ahí está Bastante genial Vamos a poner a este Por ahí en un ataque Primero vamos a recolectar Las cartas gratis Que bueno Así es Así es como gana También comida Oro Y todo esto Ah que bien Por ahí me dieron Al A ese A ese dinosaurio Megaposauros Creo que era el Megaposauros O algo así No sé bien No vi Bueno ahí está Vamos a ver Vamos aquí Para ver si podemos Ir con ese Con el que acabo De hacer Vamos a ver Si me lo permiten No me fijé Ahí si lo permitían Pero bueno Vamos Vamos a buscarlo Al malvado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pajarraco malvado Ahí está Ahora sí Lo tenemos Y vamos Vamos con esos A ver si podemos ganar Creo que sí Vamos a la carga ¿Qué pasó? Solo híbridos Un híbrido Ah que mal Que mal Que mal Bueno vamos a dejarlo por ahí Y vamos al evento De jefe mundiales Que es la que quiero Ahí está Vamos a ir a la carga aquí Creo que puedo adelantar a estos Gratis se puede adelantar Así que vamos a ir No sé Bueno vamos con este Creo que este es crítico Me van a hacer crítico Con ese malvado Vamos ahí Ahora sí Vamos a ver si podemos derrotar A este Dudún mortal Ah que bien Pajarraco malvado Te voy a dar en la torre Te voy a dar en la torre malvado Bueno primero Vamos a tratar de ponerle Sus ataques A ver si no me da en la torre Quiero aumentar Todo lo que se pueda de ataque Y atacarlo con todo Ahora que no está atacando Además de que tenemos el crítico Y me quita muy poco Vamos a tener posibilidades De Elena Torres Nivel 1 Este Dudún mortal Bueno ahora sí Tenemos 2 Vamos a checar bien A ver que es lo que hace este malvado Tiene 3 Tiene 5 Ojalá que ataque con esos 5 Vamos a atacar malvado Que bien Que bien que atacó con todo Te vamos a dar Tu buena golpiza malvado Te vamos a dar Tu buena golpiza Bueno ahí está Creo que con eso Puede tener Con eso Si si con eso Vamos Vamos a protegernos Y aumentar de nuevo A ver si lo puedo A ver cuántas veces lo puedo dar En la torre Ah que mal que pasó ahí Bueno Está bien No hay problema Quiero que dure un poquito más Este combate No llegué bien Me equivoqué Me pareció que con eso Le daba en la torre Que pasó ahí Vamos a protegernos de nuevo Se había protegido 2 El malvado Hay que tener más cuidado Tenemos 6 Ataques Por favor ataca con todo Malvado Ahí está Ahora sí Los 6 ¿Qué pasó? Dije que era 2 Creo que era 3 No me hagan esto Por favor Ahora sí Ahora sí lo tenemos Vamos a darle aquí 2 para protegernos Y creo que ahora sí Dale en la torre Ahí está Primera Primera derrota Para este Para esta ave malvada Tipo de gallina Del mal Vamos de nuevo a la carga Ahora no quita mucho 5 mil y centavos Vamos a ver Qué es lo que pasa ahora Ataca con todo Si quieres Vamos Ataca con todo Ataca con todo Malvado Te espero aquí Ven Ven acá Vamos con los 7 Con los 7 Ah qué mal Se guardó uno Se guardó uno Se guardó uno El malvado Ah Qué puedo hacer aquí Creo que lo atacaré Lo atacaré Uno más Y vamos a aumentar acá Creo que con esto puede tener 6 Creo que me equivoqué de nuevo Ah qué bien No no Ahora sí estuvo bien Le puse uno de más Llevamos 2 2 derrota Levántate malvado Que te voy a dar en la torre Otra vez Ahora quita un poco más Tenemos en 10 mil 11 mil y centavos Ah qué mal Ahora sí le di a la torre Bueno Ahora tengo mi dinosaurio Que es el más fuerte Este T-Rex Vamos T-Rex Vamos T-Rex Por favor No me vais a quedar mal Bueno Espero que no me den la torre Tiene 4 Ataca con los 4 Por favor No Ataca con los 4 Qué mal por eso No va a ser tan sencillo Bueno Vamos a Vamos a proteger a los 4 Por favor Ataca con los 4 Pajarraco Gallina malvada Ataca con los 6 Vamos 6 Por favor Ahí está Lo tenemos de nuevo Lo tenemos de nuevo Te tengo malvado Vamos a ver Vamos a ver si le podemos Dar en la torre Vamos Vamos 10 mil 11 mil 13 No Todavía no Necesitamos uno más Qué mal Bueno Le tendré que dar ahí Y me voy a proteger uno A ver si me sirve de algo Creo que no me servía de nada Protegerme Porque me quedé muy poco Y me va a atacar Con todo el malvado Pero bueno Ahí está Otra derrota Qué bien Qué bien Todavía tengo un as Bajo la manga El otro también quita un buen Aquí está en el nivel 4 Ah qué bien Dudú Mortal 4 Ah qué mal Ahora sí le dio una torre Creo que me debí Debí ponerle el golpe Por Ah qué mal Ahora sí Creo que estoy en problemas Este malvado Tiene un montón de vida 2 2 mil 500 y centavos No puedo creerlo Tiene bastante vida Hasta ahora creo que este es El más fuerte que tengo Pensé que era el T-Rex Pero este tiene bastante vida Aunque el T-Rex quita mucho más Qué haces malvado Por qué haces eso No hagas eso Creo que Creo que solamente Me voy a proteger 2 Bueno 3 y 3 Vamos a ver si tengo suerte Pero aumentó Aumentó mucho ahí 6 Qué pasó ahí Por favor Ah qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Creo que Ojalá que se haya protegido Bueno Vamos a poner los 4 Y me la voy a jugar aquí Me la voy a jugar Espero que no me ataque con todo A ver si A ver si con 8 Le puedo dar en la torre Ah qué bien Por favor ataca con esos 6 Por favor No No Qué haces Qué haces malvado Hubiera atacado con los 6 Ahora le voy a atacar con todo su poder A ver qué es lo que pasa No le voy a dar en la torre Solamente le voy a quitar algo como de 17 mil Ojalá que le dieran la torre Pero lo dudo Vamos ataca Qué bien Se ve genial este Oh qué mal Ahí está Me faltaron 8 mil y centavos Ahora sí me va a dar en la torre Bueno Nunca había dado en la torre Tantas veces a un A uno de estos De jefes mundiales Me ganó Pero le di en la torre 4 veces Me parece Genial Esta vez estuvo bastante bien Ah qué bien Nunca había hecho tantos puntos Todo el daño que hice 36 mil y centavos Qué bien Puedo creerlo Nunca había hecho tanto daño Ahora que tengo un poquito más fuerte Pero ya está a punto de acabarse este evento Me parece que falta poco Y todavía no llegamos al límite Bueno amigos No se les olvide darle like Si les gustó este video Nos vemos en el siguiente Este fue el del nivel 40 Bastante genial Me gusta Es un animalucho Que se ve bastante padre Aunque no pude No pude calarlo por ahí Ya no quiero hacer el video más largo Porque luego me cuesta subirlo Pero está bastante genial Así que Nos vemos en un siguiente video Bye Bye